muy buenas a todos gente bienvenidos una vez más en mi canal bienvenidos a la parte número 7 del let's play de silent hill 2 acá continuamos con el compañero james donde lo habíamos dejado en la parte del hotel así que el día de hoy vamos a continuar pero antes no se olviden dejar su gran like su gran comentario que agite el comentario y compartir para que lleguen más personitas al canal este sería la parte número 7 recuerden y vamos a tocar renaudar seguro que lo hemos dejado por acá y bueno vamos a ir por esta parte que la verdad que en el capítulo anterior no he tenido tiempo de analizar bien toda esta parte vamos a agarrar este pequeño documento por lo que veo ahí dice el señor james sunder lines la cinta de vídeo que se olvidó aquí está guardada en la oficina del primer piso ok o sea que dice que hay una llave por acá por aquí acá hay una llave dice la llave de la habitación donde nos alojamos mary y yo salgamos me habían dicho que me había olvidado el mapa cuando estaba estrenando el vídeo anterior ya que saben que si yo hago los estrenos así que estamos por acá agarramos el mapa del hotel si habitación 302 esa es en la que estuve mary y yo sí mary está así tengo un mapa del hotel ok vamos por acá vamos por esta parte gente y supuestamente y supuestamente tendríamos que entrar por aquí vamos a ver ahí está observando algo james a ver qué es lo que hay llave del pez no sé qué será una llave la la laura la laura la laura no es es que es por eso que estás aquí también está aquí no es si sabes donde está me diga me estoy cansada de caminar esperaba que lo sabía pero lo dijo en su letra esta chiquilla la verdad que no ha hecho un montón de cosas en la aventura pero tiene algo que ver con mary por lo que veo y por lo que se ve y aquí estamos grabando esta parte gente voy a después de grabar esta parte del vídeo voy a grabar la parte 8 sería la última y final mi querida laura le dejo esta carta a rachel para que te la dé cuando yo me haya ido ahora estoy muy lejos en un lugar bello y tranquilo por favor perdóname por no haber no haberme despedido cuídate laura no seas muy dura con las monjitas laura con respecto a james sé que lo odies porque piensas que no me trata bien pero por favor dale una oportunidad es cierto que a veces puede ser un poco gruñón y que no se ríe mucho pero en el fondo es una buena persona en eso tienes razón Laura te quiero como si fuera mi propia hija si las cosas hubieran ido de otra forma yo tenía la intención de adoptarte feliz 8 cumpleaños Laura tu amiga para siempre mary o sea que mary y esta niña tenían relaciones con la mujer por lo que dice esa carta por lo que dice esa carta por lo que dice esa carta eso es por lo que estoy aquí tal vez vas a conseguirlo si vienes la otra carta la carta de mary ¿huh? debes haber despedido Laura tengo que encontrarlo Laura y bien ahí se va Laura voy a investigar un poquito que es ese dibujo que ella había hecho por ahí un dibujo hecho por Laura es un gato puede ser sea un gatito tiene la forma bueno yo acá gente me voy a equipar las armas porque acá ya van a empezar a entrar enemigos medio ya complicadito podría decir así viene uno viene uno sé que es son parecidos al padre de Ángela son muy parecidos mira otro muere todo maldito bien vamos a recargar bien vamos a ver un poquito el mapa vamos bien por acá está cerrada esta la nos lleva al lugar donde habíamos ido antes está cerrado y vamos a ocupar la pistola ya que estamos bien vamos a entrar puerta a puerta ahí muere muere mierda bien vamos a recargar bien a ver que hay por acá vale pistola vale pistola y por acá vale rifle no sé para qué será pero bueno de todas formas se agradece las balitas que nos dan por ahí vamos a ver esta puerta está cerrada como siempre todas las puertas se han ingitan cerradas o están rotas en el cerrojo bien vamos a salir bien vamos a la planta de arriba no sé por qué está silencioso este lugar no me gusta nada no me gusta nada que esté silencioso esta parte acá no sé que está mirando James botiquín perfecto no sé que mira tanto James para la escopeta que hemos gastado recién pistola para la pistola y acá hay un maletín el maletín estacionado puede ser la llave esa que hemos encontrado donde estaba Laura puede ser que sea esa que se llama pez sí estamos bien ahora esa llave y me dan otra que es de la habitación 204 204 me suena no es la habitación de la mujer con James yo tengo claro que no vamos a entrar por acá 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 hay más cosas para la escopeta una bebida para curarse al parecer aquí no hay nada a ver por la vuelta que hay cartucho de escopeta y bueno no hay más nada por lo que veo para la pistola para la pistola ok salgamos de acá está cerrado uff de vueltas estos estos pesados toma no mierda eso está medio algo bugueado eh me voy a dar con esto wow como aguantó impresionante está cerrado esto también esto también este también has usado llaves de la habitación 204 así que acá era acá hay algo no hay nada interesante en el libro de notas pero hay algo que está mirando James ahí y no me gusta llave del ascensor llaves del ascensor ok hay una parte tachada en el otro ah ok y esto ah pues para saber eso necesito esa llave ¿verdad? me imagino o algo hay para 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 sacar esa mancha a ver yo calculo que ya sé por dónde debería ir puede que esté en la planta baja puede ser por aquí vamos a ver lata disolvente puede ser que sea esto pero algo me acuerdo esta parte del hotel les soy sincero gente algo no me acuerdo todo pero algo me acuerdo a ver vamos por esta parte bien así que ahora vamos a seguir por aquí y vamos a entrar por aquí bien a ver vamos a ver esto bien eso que hemos agarrado en la planta baja supongo que puede ser disolvente usar o no sé si es una y e r o y r a ver o r r ¿cuánto era? no me acuerdo e r e r estaba bien no acá va otra cosa fíjate acá va la e una vez corta era yo vi como una y tengo una caja de música de la cenicienta ok sacamos acá por ahora vamos bien por ahora estamos bien gente si ahora deberíamos seguir por otra puerta pero antes vamos a ir haciendo ya el puzzle si este que está acá supuestamente tenemos dos cajas de música una queda cenicienta otra de la sirenita si y yo como he visto las películas de disney me imagino que tiene algo que ver tiene una palanca delante con una inscripción en la ciencia de princesa no hablaba bueno si dice que no hablaba supuestamente era sirenita si vamos a poner esta acá no no la voy a mover todavía y vamos a leer la otra que dice cenicienza cenicienza no esta no debe ser yo supongo que será esta tiene la ciencia de la princesa que se dejó medianoche si esta debe ser seguramente cenicienza y la que nos faltaría es la de blanca nieve sería la del medio si así que ahora vamos a ir por acá arriba de vuelta gente seguir por aquí hay algo que está mirando james bebida bala de rifle ok bien el ascensor acá hay un montón de bebidas ok hay una parte chunga miramos ok dice que hay mucho peso aunque nos duela hay que poner todo esto acá hay que dejar todo en realidad y bueno gente les comento que vamos a sacar el final bueno más si que es el final de maría uno de los finales más bueno del juego y para ser sincero es la primera vez que saco el rango A rango A bueno de de salen hill solo bueno vamos a la planta baja primer piso mira si acá con james vamos a ver si puedo avanzar lo más que podamos para dejar muy poquito la del final bien hay un cerrojo acá acá no había un mapa si acá está el mapa ya me parecía acá está el mapa bien perfecto bien eso estaba cerrado esto también cerrado 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 bien esto está bien acá está la cajita de música de la sirenita no hay más nada por lo que veo bien sigamos adelante gente esto para ir abajo no todavía no cinta de video esta si hay que ver la gente tengo las latas bien necesitamos como abre latas para algo será está cerrado cerrado abierto no sé que hay por aquí pero bueno vale rifle vale el rifle ok nada más ¿no? ok así que ahora entonces hay que ir por la puerta esa celeste que está acá imagino bien hay que meterse por aquí ah 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 ahí por favor perfecto perfecto la del bar corre 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 leyes corre 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 uff bebida bien bien esto me viene bien por cualquier cosa aunque no me pasó nada dentro de todo hay una lata sin etiqueta supuestamente debe ser para las este mouse me molesta aquí debe ser para las abre latas bien para qué necesito focos acá la lata está llena de bombillas tengo una bombilla ¿qué será? este es el bar ah este es el bar donde no podemos ingresar con con María en aquella vez supuestamente hay una lámpara en el bar casualidad no a ver si hay justo ya este este vamos por acá que ya conocemos el trayecto podemos decir vamos por aquí sigamos adelante no estamos yendo mal estamos yendo muy mal gente no 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 es por aquí hay que ir por el otro lado van por acá ay mierda si perfecto y ahora ya no están los maustros son los más curiosos que que me ha pasado bien vamos por aquí y vamos a hacer el último puzzle de esta caja musical y acá va a ir blanca nieve cenicienta blanca nieve y la sirenita la sirenita siempre la del otro lado ese lado de allá la otra la cenicienta tiene que leer por supuesto para que tenga lógica llave de la escalera del hotel ok esas escaleras creo que estaban aquí sí acá se viene la parte que nadie le gusta ver de Silent Hill 2 una parte donde se ve en realidad lo que James hizo con la mujer pero no voy a decir más nada así que disfruten gente vamos a poner la cinta ahí como se está viendo que Jane lo está haciendo y vamos a apretar mucha atención en esta parte mucha atención esa es Mary no sé no sé por qué pero me encanta aquí es tan peaceful sabes lo que escuché esta zona era era un lugar sagrado de creo que puedo ver por qué es demasiado que tenemos que ir por favor prometo que me te voy a otra vez James que fuerte parece que James la mató ahí por lo que se ve tiene como un cuchillo o algo cuando la mujer estaba ahí acostada en un tipo hospital o algo parecido la mató parece que James la mató a la mujer eso es lo que hace entender esta cinta ¿no? esto es lo que hace entender la cinta en sí y él se siente ahora en este momento se siente culpable de muchas cosas de muchas cosas de las que ha hecho por eso es que el piramigero persigue en el juego y un montón de cosas más qué lindo es un track que está sonando en este momento muy bonito Mary ahí viene Laura y se entera de lo peor Laura Mary Mary es gone ella es muerto no no that es not true she died because she was sick no No, yo la maté. ¡No la mataste! ¿Por qué lo hiciste? ¡Me odio! ¡Quiero la vuelta! ¡Dale la vuelta a mí! ¡Yo lo sabía! ¡No la importaste! ¡Me odio, James! ¡Me odio! ¡Me odio! ¡Me odio! Se entiende que Laura odia a James. Siempre estaba esperando por ti. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se va muy desilusionada la niña Laura, me siento desculpado Qué triste, ¿eh? Por eso este es mi Silent Hill favorito también, uno de mis favoritos ¿Dónde estás? Estoy esperando Estoy esperando por ti Please come to me Do you hate me? ¿Es eso por qué quieres ir? James James Please hurry Are you lost? I'm here I'm waiting nearby James Please James I want to see James Can't you hear me? James Please James 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 Ahora vamos a enfrentar la parte del Hotel Junko, se podría decir, ¿no? Así que vamos por acá miren como ha cambiado todo ha cambiado drásticamente todo todo el lugar cambió para que se den una idea creo que por acá hay que entrar vale pistola vale pistola bien estas puertas me acuerdo que están cerradas me da miedo esta parte tengo una ampolla acá no hay nada no voy a seguir un poquito más para que no se haga tan largo el vídeo la verdad que está interesante esta parte está muy buena acá estamos en el bar y lo que está cambiando james no sé qué rayos eh bebida bebida isotónica más bebida me están dando muchas cosas eh no sé por qué vale el rifle muchas municiones eh vale escopeta vale escopeta hay un botiquín se venía algo bueno por lo que veo me hizo que se fue un monstruo me hizo que se fue un monstruo Y hay fuego en las escaleras. ¡Mamá! Mamá, estaba buscando a ti. Ahora eres la única que quedó. Quizás entonces... Quizás entonces puedo dormir. ¿Está loca esta mujer? ¡Mamá! ¿Por qué estás corriendo? ¡No eres mi mamá! ¡Es... ¡Es tú! ¡Oh! ¡Yo... ¡Yo siento! ¡Angela! ¡No! También has estado buscando a su mamá. En toda la aventura de este juego. Aunque la historia de ella es un poco perturbadora, ¿no? El padre le salió en algunas partes. Y se hizo un monstruo. La historia de Angela es un poco triste, ¿eh? Bastante, diría. ¡Y tu mamá lo dijo! ¡Eso merecía lo que sucedió! ¡No, Angela! ¡Eso es malo! ¡No, Angela! Ok. Hmm, eso es lo que pensé. James... ...déjame esa cinta. No, no, no... ...déjame. ¿Lo salvándolo por ti? ¿Yo? No, nunca me maté a mí mismo. Una lástima, ¿eh? Es muy caliente aquí. También lo ves. Para mí, siempre es así. Bueno, hay que irse porque no se puede hacer nada por Ángel, ¿verdad? Bueno, vamos a subir por aquí. Y cuando veamos un guardado, grabo, ¿sí? Uy, Dios. Qué buen... Está cerrado. Qué buen ángulo de cámara, ¿eh? Me encanta. Espíritu, ¿verdad? Uy, de vuelta a ese momento. Maldito. Un monstruo y su abuelo. Bien. Justo hay un guardado acá. Bien. Vamos a guardar aquí, gente. así que nada gente vamos a dejar por acá la parte número 7 del let's play de silent hill 2 acá con el compañero james lo hemos avanzado bastante diría yo yo creo que la octava parte ya va a ser el final del juego y algo más le voy a traer el dnc de maria así que por acá no va a quedar silent hill 2 va a tener un poquito más y capaz que ese dlc lo haga en directo así que estén muy atentos aunque voy a avisar así que nada gente no se olviden dejar su gran like su gran comentario en la cajita de comentario y nos estamos viendo en un siguiente vídeo un saludo soy el emperador free si les gustó este vídeo denle like malditos de rey y además suscríbanse maldita saban si no lo hacen voy a venir a destruirlos junto con todo el internet y nigo culo va a poder salvar no cada duda que la basura siempre será basura y que ustedes serán los próximos en un fin ha 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 ha